La Universidad Autónoma de Centroamérica La Universidad Autónoma de Centroamérica pretende que los estudiantes mejoren sus habilidades de redacción, incrementen su nivel cultural e implementen más el género relato. El relato es conocido por ser una narración corta con pocos personajes y a la hora de escribirlo hay que tener en cuenta las siguientes medidas. Primero tener un solo impacto, luego tener dos o tres personajes, tener un hilo conductor y no tener una extensión, bueno, más de 20, 25 páginas aproximadamente. Además, el autor Costa Vicente aprovechó para dar a conocer su libro Puentes Inconexos, que fue presentado en el Viejo Continente. El libro es una propuesta más que todo estética, no es una propuesta ideológica, no es una propuesta temática. Innova un poco con las características del género cuento, mezcla estilos, mezcla raya también, mezcla estilos por ejemplo minimalistas o realistas o surrealistas de varios tipos y los condensa en varias historias en este caso. La importancia de esta conferencia toma preponderancia ya que la última ganadora del premio Nobel de Literatura fue una cuentista.